Esta es la que compras, ¿no? Esta es la que compras, ¿no? Esta es la concesión del mundo. Sí, ¿de qué es la princesita? Estoy feliz. No, 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 no. No, estoy feliz. Y no sabes cuánto cae, ¿no? Y eso definitivamente es el principio, ¿eh? Qué lástima que pueda, no me puedo quedar hasta que mi papá no se termine. Me voy a estar contigo, ya no aguanto. A mí tampoco. Princesa, te quería enseñar la canción que te dije porque nunca te platiqué por esta canción y me ayudó a salir adelante muchísimo, ¿eh? Te habla de todo lo que eres para mí. Que nunca te levantes para mí, ¿no? No sé cómo decir lo que siento. Se han borrado ya las huellas de tus besos. Mis sueños se van desapareciendo. Y tus ojos ya no encuentran mi reflejo. Hoy solo me acompaña esta triste soledad. No tengo fuerza para enfrentar la realidad. Cuando tú no estás. Cuando tú no estás. Hoy quiero decirte que te amo. Que eres todo lo que siempre había soñado. Que eres todo lo que quiero. Porque no siento ya dejaré que pase así. Eres todo lo que quiero. La razón de mis deseos. Voy a darte todo lo que tengo. Con defectos y virtudes. Mi amor sincero. Y no me importa lo que piense. El amor sincero. Yo necesito de tu ser. Más que mi respiración. No sé cómo olvidé. De dónde vengo. Pero hoy me están matando. Los dos. En tus brazos quiero ir. Envejeciendo. En el aire. En el aire recorrer. Todo tu cuerpo. Y hoy solo me acompaña esta triste soledad. No tengo fuerza para enfrentar la realidad. Cuando tú no estás. Cuando tú no estás. Hoy quiero decirte que te amo. Eres todo lo que siempre había soñado. Porque no pienso ya dejar que pase el tiempo. Eres todo lo que quiero. La razón de mis deseos. Voy a darte todo lo que tengo. Con defectos y virtudes. Mi amor sincero. Y no me importa lo que piense el mundo entero. Yo necesito de tu ser. Más que mi respiración. 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 Más que mi respiración.